La torre iluminada a las 11 en punto de la noche 11 en punto de la noche estamos en el puente Le Concorde y esto es un espectáculo de verdad por eso París se llama la ciudad de las luces a la izquierda tenemos la asamblea nacional en aquel puente mañana veremos la efinge de Bolívar la efinge ecuestra de Bolívar la efinge de Bolívar que es el resto de agosto la efinge de Bolívar la efinge de Bolívar en plaz la efinge de Bolívar la efinge de Bolívar Gracias.